Tú te has vuelto indispensable Todo para mí, tú me haces feliz Me elevas hasta el cielo, respiro por ti No, 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 dejar de amarte es imposible Siempre estás ahí, tú cuidando de mí Para que mil amores si te tengo a ti Porque fuiste tú la que me sanó Cuando yo estaba ahí llorando Llegaste del cielo, me levantaste del suelo Y ahora agarro vuelo Porque fuiste tú la que me sanó Cuando yo estaba ahí llorando Llegaste del cielo, me levantaste del suelo Y ahora agarro vuelo Y ahora yo sé Que no hay que ver tus alas Para saber que tú eres mi angelito de la guarda Tú eres quien me sanó Toda la mañana con tu mirada Apasionada Porque fuiste tú la que me sanó Cuando yo estaba ahí llorando Cuando yo estaba ahí llorando Cuando yo estaba ahí llorando Llegaste del cielo, me levantaste del suelo Y ahora agarro vuelo Porque fuiste tú la que me sanó Porque fuiste tú la que me sanó Cuando yo estaba ahí llorando Llegaste del cielo, me levantaste del suelo Y ahora agarro vuelo Llegaste a mi vida para no irte más Como desaprovechar esta oportunidad Siempre ahí estás para cuidarme Dejarte de amar es imposible Y ahora que no tengo nada No parece que es la nada Y con tu mirada Te aseguro que mis heridas sanarán Enséñame a enamorarme cada día más Y usted fuiste tu mujer La que me calmó la celda Que hizo que el jardín volviera a florecer Ven, besame Y llena más de tu felicidad Cuidme pa' mí, yo soy para usted Que esto es un amor para siempre, para siempre Tú fuiste tu mujer ¿Para qué mil amores si te tengo a ti, bebé? Tú fuiste tu mujer Siempre estás ahí Para curarme, para mirarme Tú fuiste tu mujer La que me curó las alas Tú Ah, quien me dio las ganas de vivir otra vez Fuiste tú, fuiste tú La que me limpió el agua Fuiste tú, fuiste tú La que me dio la calma Valió la pena esperar Sol de abril Ya, ya, ya el White Racks Tienes que ir Caminadán Me bailamos y notizame Con tu mirada A mi lado Usted me luce Eso se sabe Me tienen una nube En un viaje A mi lado Usted me luce Eso se sabe Eso se sabe Fuiste tú Fuiste tú La que me limpió el alma Fuiste tú Fuiste tú La que me dio la calma Fuiste tú Fuiste tú La que me limpió el alma Dame la boca Más luz Eso se sabe Eso se sabe La que me limpió el alma